¿Dónde nace el árbol? ¿No es cierto? El arte nace cuando el hombre cesa de ser cazador, reconector. El hombre, durante el día cazaba y recogía frutos y mataba animales para alimentarse. En el momento que inventa la agricultura, inventa una forma que le permite espacios para pensar. Por primera vez se pregunta ¿qué soy? ¿por qué me muero? Siempre hay preguntas capitales y que responde de diversas maneras, pero que todas están conectadas con tres cosas. Con la religión, que es la relación con las fuerzas que no controla, con la ciencia, que es la manera de tratar de explicarse qué es estar vivo, qué, por qué el sol sale o se pone, etc. Y el arte que es testimoniar directamente contra el paso del tiempo, contra la muerte, ¿no es cierto? Entonces, el arte nace de eso. Nacen juntos, pero lo que después, muchos siglos, más tarde, llamaríamos arte, es esa parte de la pregunta del hombre sobre su existencia, que se refiere a la duración, a la permanencia, a la fuga del tiempo. En ese sentido, siempre he dicho, el acto plástico, el arte plástico más simple, el acto plástico más simple, es el de los enamorados que graban su nombre en la corte de su árbol, ¿no es cierto? Es decir, es una manera de tratar de detener en el paso del tiempo un instante que uno considera importante. Y así ha ido. Esa idea tan simple, tan terrible, se fue complicando hasta llegar a donde estamos ahora. Sin duda, una de las características del arte es que no es como la ciencia, ¿no es cierto? En la ciencia, Newton invalida a Copérnico, Einstein invalida a Newton, etc. Un descubrimiento invalida a todos los otros, o explica a todos los otros. En cambio, en arte no. En arte, cada hallazgo es único. O sea, Rembrandt no es superior a los góticos, ni los góticos son superiores a los artistas de Chavin. En fin, cada uno ha sido una respuesta a esas interrogantes que se le plantean al ser humano naturalmente. Cada artista es el resultado de toda una cadena de descubrimientos y de rebeldías. El crítico español del siglo XX, olvidémonos su nombre por ahora, que dice que todo lo que no es tradición es plagio. O sea, el arte es una tradición permanente, es una bujea permanente, pero siempre con otras herramientas, buscando otras dimensiones. Entonces, lo que yo hago no es más que el resultado de todo un proceso, que en mi caso, siendo peruano, latinoamericano, tiene que ver no solamente con el proceso del arte occidental, que viene desde los griegos, pasando por el renacimiento, el impresionismo, el cubismo y el arte moderno, y de otro lado, de la corriente del arte precolombino, ¿no es cierto? En el siglo XX se fusionan por primera vez, se cruzan las artes primitivas, lo que se llamaba las artes primitivas, con las artes occidentales. O sea, por primera vez, a comienzos del siglo, 1905, por ahí, Matisse, Picasso, tienen influencias del arte africano, y de ahí nace todo un interés hacia las artes primitivas, que es lo que hace descubrir la belleza del arte africano, o finalmente el arte precolombino. Bueno, el arte precolombino tiene la característica de que la historia del arte griego es una búsqueda de la historia de la belleza, es decir, el interés por el arte griego nació por el interés por la belleza de los objetos griegos. Y se partió de la belleza para explicarse el contorno. En cambio, el arte precolombino, como muchos artes primitivos, se parte de la historia para encontrar la belleza. Los primeros estudiosos de la arqueología peruana o mexicana no consideraban esos objetos como arte, sino como objetos históricos, de interés histórico. Estaban en los museos de etnología, ¿no es cierto? De esos museos los sacaron los artistas contemporáneos. Siempre ha estado mezclada la historia política del hombre con el arte, sin duda. Y usted ve, en el caso de la invasión de España por Napoleón, los cuadros que Goya hizo sobre las rebeliones que hubieron en España contra la ocupación francesa, que dieron cuadros tan maravillosos como los fusilamientos de la Moncloa, etc. O el cuadro de la Croá, siempre estaba mezclado. Siempre estaba mezclado. Pero ya les digo, no con la fuerza con que se produjo en el siglo XX con la teoría del comunismo. Ahí se llegó a una exageración en que el arte se puso al servicio de la revolución. Cuando el arte en el momento que no está al servicio de la expresión libre del ser humano, pierde, pierde fin. ¿Y más o menos ese es el movimiento del realismo socialista? Sin duda. Los movimientos que se produjeron en Rusia, en Rusia a comienzos de siglo, por la influencia del descubrimiento del arte moderno de Picasso, Matisse, Braque, en Rusia se produjo simultáneamente, a raíz de eso, se produjo un movimiento de pintura moderna muy interesante, ¿no es cierto? Hay pintores muy interesantes en Rusia de esa época, Dattling, Malevich, etc. Pero que fueron aplastados por la idea de que el arte debía estar al servicio de la revolución. Y entonces sale toda esa catástrofe, que es la pintura realista socialista, vigilada directamente por la policía de Shadanov, que era el patrón del arte comunista en Rusia de los años 30. Esa mezcla de arte y política muchas veces ha dado grandes cosas. El Guernica, que seguramente es uno de los cuadros más importantes del siglo XX, es un cuadro que nace de la indignación de Picasso por el bombardeo de la aldea de Garneca. En el Perú es especialmente atrasado la relación de apoyo del Estado al desarrollo cultural. Es muy leve. Es que en el Perú la educación siempre ha sido muy atrasada. Ha sido muy complicada primero porque había una gran masa de indígena mestiza que no hablaba español. Y primero que no sabía después leer. Y entonces toda esa mezcla, de hecho, que nuestro desarrollo hizo en ese sentido mucho más lento. Entonces el Estado ha sido mucho más lento en reaccionar. Ahora que hizo, lo único que nos prueba es que no es indispensable el Estado. Porque a pesar de ese poco apoyo del Estado, sin embargo la poesía peruana es una poesía de todo el siglo XX, es una poesía de primera clase. Una de las grandes poesías de habla española, ¿no es cierto? Desde Vallejo hasta ahí. En Placa Varela o Tollocineros, que usted quiera. En otros países, ¿cómo cree que es la posición del Estado frente al arte en sí? Varía mucho. En México es enorme el apoyo que reciben los artistas. Es inmenso. El Estado es el gran protector de la cultura, ¿no es cierto? En cambio aquí es todo lo contrario. Aquí cada cosa que hemos conseguido ha sido luchando contra la dificultad que le estaba puesto. Las cosas han ido mejorando, sin duda. Sin duda. Antes los artistas de América, del Perú, por ejemplo, teníamos que pagar derechos por traer nuestras obras. Si usted envía un cuadro a una exposición en el extranjero, cuando regresaba a ese cuadro, tenía que pagar derechos. Eso hasta el gobierno de Paniagua, que es Javier Silva Ruete, dio una ley en que las obras de arte de artistas peruanos podían entrar y salir libremente por las obras del Perú. ¿Cuál cree usted que debería, que lo que el Estado debería brindar un artista para que se vea que se está fomentando el arte? Bueno, el Estado lo que debe ser es un promotor, ¿no es cierto? El Estado no debe tener una política cultural, no debe favorecer una manera de hacer arte, sino debe favorecer que se haga arte, cualquier arte. O sea, como dice todo el mundo civilizado, ¿no es cierto? O sea, el Estado favorece que se hagan museos, favorece que las escuelas de arte dramático sean gratis. Ayuda a las jóvenes compañías de teatro a poner sus piezas de teatro, etc. Cosa que aquí todavía es bastante difícil. Eso que ha pecorado, ¿no es cierto? Eso que ha pecorado, ¿no es cierto? Eso que ha pecorado, ¿no es cierto?